Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinario que organiza el Grupo La Escuela 6 en colaboración con la Editorial Edinumen. Un webinario que tiene como objetivo brindar una guía práctica para la aplicación de una herramienta pedagógica muy útil en el aula de español, o sea, el análisis contrastivo. Y lo haremos ofreciendo a lo largo de la presentación diferentes actividades y en particular ejercicios concretos de ATOPE, el nuevo curso de español de Edinumen y Editricho de la Escuela para la Secundaria, y de Ruta, que es la nueva gramática de español siempre de Edinumen y Editricho de la Escuela para la Secundaria. Y nuestro ponente de hoy será Gabriel Neila González. Buenas tardes, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Hola. Para quien no lo conozca, Gabriel es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá y tiene un máster oficial en Lingüística Aplicada a la Enseñancia de L por la Universidad de Jaén. Ha trabajado en diferentes países como Reino Unido, China, Tailandia, es formador y actualmente es asesor pedagógico en la Editorial Edinumen y profesor de L en Alcalingua, Universidad de Alcalá. Bueno, y muchas gracias Gabriel por estar aquí con nosotros, es un placer. Muchas gracias a vosotros y encantado de poder compartir hoy con todos vosotros y con todos los asistentes, con todos los profesores, un poquito de esta herramienta pedagógica. Muy bien. Antes de cederte la palabra, quiero recordar a los participantes que pueden dejar las preguntas, comentarios sobre el tema del webinario en el espacio específico para las preguntas. Y porque como siempre, lo que vamos a hacer, vamos a dejar los últimos 10-15 minutos para reflexionar sobre el tema y contestarlas con Gabriel. Recuerdo también que en los próximos días vais a recibir la presentación junto con el enlace de la grabación y el certificado. Y en estos correos dejamos también las referencias para ponerse en contacto con el agente local si os interesa ver un ejemplar de muestra de a tope en ruta. Y bueno, entonces, creo que podemos empezar. Gabriel, te paso la pelota. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como os decía a todos, estoy más que encantado de compartir esta tarde con todos vosotros un poquito de esta herramienta pedagógica que es el análisis contrastivo y que bajo mi experiencia docente me ha servido, me ha sido de utilidad, sobre todo con casos como con alumnos de lenguas parejas o muy similares a lo que puede ser la lengua castellana. También con lenguas lejanas, pero en este caso también con lenguas como puede ser el caso del italiano o como puede ser el caso de otros idiomas que son, en cierta manera, muy similares. Como ha dicho la compañera del grupo de la escuela, a lo largo de toda la secuencia de lo que os voy a proponer, os voy a poner ejemplos de cómo podemos aplicar esta herramienta pedagógica en clase. Estarán extraídos de los materiales a tope y en ruta. Pero, en principio, mi objetivo en el día de hoy es que tengamos un poquito el propósito de claro de qué es el análisis contrastivo, para qué sirve y cómo lo podemos aplicar en nuestras clases. ¿De acuerdo? Bueno, podéis, ya digo, cualquier pregunta que tengáis o cualquier cuestión, dejadla en el apartado de preguntas y luego podemos dejar unos 10-15 minutos finales a la hora de comentar un poquito, pues, todas estas ideas y preguntas. ¿Ok? Bueno, si empezamos un poquito con el tema del análisis contrastivo, la primera pregunta, la primera duda que me surge al respecto, a mí como profesor, imagino que a vosotros también, es si me sirve, si es de utilidad para los estudiantes que yo tengo enfrente en mi clase. Por lo tanto, por eso es muy importante que nosotros, como profesores, pensemos primero qué contexto educativo tenemos, a qué alumnos estoy dando clase, si es enseñanza pública, enseñanza privada, si es un programa bilingüe, no sé, hay muchas opciones. ¿Y qué papel juega el español en estos programas didácticos? Y a su vez también, y ahí quiero que reflexionéis y que luego lo comentemos, una de las cosas que quiero que me digáis es cuáles son las principales problemáticas que encontráis en clase con vuestro alumnado. Ya dejemos aparte el tema, por ejemplo, de las cuestiones de motivación, las cuestiones de un poquito más relacionadas con actitud, sino problemas lingüísticos, ¿de acuerdo? Este webinario lo he hecho también un poquito para los compañeros en Portugal, que puede ser un caso también parejo como puede ser el italiano, y ellos me decían y me recalcaban el hecho de esa facilidad que tienen muchos estudiantes a la hora de, pues, comprender un poquito de oídas lo que es el español. Yo como profesor de español en contexto de inmersión, he tenido muchas veces estudiantes que, habiendo estudiado mínimamente, llegan a niveles como B1, pero con muchas lagunas de la gramática en cuestiones anteriores. Ellos pueden comunicarse, pueden hablar, y en cierta manera, aquí es donde el análisis contrastivo va a jugar un papel importante, va a jugar un papel interesante. ¿Por qué? Ya lo veremos, pero nos va a ayudar a desterrar lo que llamaríamos como los errores fosilizados, ¿de acuerdo? Entendamos el término errores fosilizados como esos errores de niveles iniciales que no se solventan, y que llegamos a niveles, puede ser como un nivel B1, y los estudiantes todavía tienen problemas con el género, el número, y este tipo de cuestiones. Eso es una pregunta que luego os lanzo a debate para que hablemos un poquito sobre las principales problemáticas lingüísticas que tiene el alumnado italiano en la clase de español. ¿De acuerdo? Bueno, pues partiendo de estas dos preguntas, y partiendo también de cómo es la audiencia que tengo enfrente, por eso os pido siempre antes de que comencemos una sesión-taller, que pensemos si la herramienta pedagógica que vamos a utilizar nos ayudará con nuestros estudiantes. No conozco el caso que tenéis en el contexto italiano, pero de modo genérico hay estudiantes cuando, los estudiantes cuando aprenden español, en muchas ocasiones es su segunda lengua, y esa segunda lengua, pues la primera lengua extranjera ya les da un cierto apoyo para intentar saber cuáles son las estrategias que tienen que utilizar a la hora de trabajar en la clase. Pero pensemos en cómo son estos chicos. Muchos me diréis, el alumnado actual en secundaria, esta generación joven que tenemos delante, son inmediatos, quieren tener el conocimiento exacto y en el momento de ya. Muchos profes cuando hago formación en diversas partes de Europa me comentan lo mismo. El análisis contrastivo a estos estudiantes que quieren ese conocimiento, esa respuesta correcta y ese conocimiento inmediato, pues en cierta manera les va a ayudar también a reflexionar, a generar estrategias de aprendizaje. Luego esto lo miraremos en la parte más práctica del taller con esos ejemplos de a tope y de enruta, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta en la mente esas dos palabras generales de cómo son nuestros estudiantes, creo que podemos dar un paso más adelante en el sentido de cómo acercarnos a ellos. Asimismo, también pensemos en cómo cuando nosotros estudiábamos en una clase de lenguas extranjeras, nos sentíamos y qué hacía nuestro profesor. Todas estas preguntas que os lanzo a la hora de también ponernos en el papel de nuestros chicos en la clase. Todas vienen del libro de Esteve, Indagación y reflexión sobre la práctica docente. ¿Por qué hablo de la práctica docente antes del tema del análisis contrastivo? Porque muchos de vosotros cuando trabajáis con estos estudiantes y conocéis la lengua italiana, compartís con ellos una realidad. Compartís con ellos también ese esfuerzo a la hora de conocer y de haber estudiado una lengua extranjera como es el caso del español. Por lo tanto, ahí seréis vosotros el enganche para comenzar a comparar esas dos lenguas. Desterremos, por ejemplo, esa idea de en la clase de español solamente necesitamos comunicarnos en español. A los alumnos adolescentes en secundaria o incluso a los más mayores les sirve, ¿cómo no?, la lengua materna porque realmente lo que les va a servir es a comparar esos dos sistemas a la hora de funcionar un poquito mejor. Por ello, desde la escuela y desde Dinumen en este nuevo material hemos incluido este tipo de actividades. Estas actividades que también se llaman actividades de mediación. Luego veremos un poquito más adelante en qué se basa, de qué se trata este tema de las actividades de mediación. Asimismo, antes de comenzar con el tema, pues pensemos también que cuando uno viene a un programa formativo de este tipo, pues también viene porque quiere aprender cosas nuevas, porque ve cosas mejorables en la clase. Entonces, aquí yo os lanzo algunas ideas. Realmente, a la hora de presentaros delante de vuestros alumnos, puede que tengáis algún problema de los que lanzo aquí. Que las actividades no son muy adecuadas, los alumnos no están motivados, desconoces qué estrategias de aprendizaje utilizas. No sé, hay muchas opciones. Tengamos en cuenta estas cosas que necesitamos mejorar en la clase, pero también las que resultan bien. Evidentemente, nosotros sabemos cuáles son los, la tipología de ejercicios, las cosas que realmente funcionan dentro de nuestro aula. Y esta herramienta, el análisis contrastivo, no es otra cosa más que una ayuda. Una ayuda para intentar hacerles ver, intentar comentarles, pues qué puede ser los aspectos mejorables y no mejorables dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que nuestros estudiantes han comentado. Todo esto también viene marcado por el concepto de metodología. Luego comentaremos, me interesa mucho vuestra opinión en el punto de preguntas, hasta qué punto la metodología está presente, bueno, está en todos los materiales, pero hasta qué punto juega un papel importante la lengua italiana dentro de la clase de español. Ese papel viene relacionado por la metodología. La metodología no es otra cosa que esos procedimientos, esa manera que tenemos de acercarnos a nuestros estudiantes para llegar al fin, que es que se comuniquen en la lengua española. Tomando, eso sí, las palabras de una referencia muy clásica, como es el diccionario de términos clave del Instituto Cervantes. Pero esos procedimientos han llegado a un momento como el actual en el que este señor de nombre largo y complejo de pronunciar, Kumara Badidelu, ha roto todos los esquemas. Hoy quiero venir a presentaros también la situación que vivimos hoy metodológicamente. En primer lugar, desterremos el concepto de la metodología perfecta. Estamos en lo que este señor ha llamado la época posmétodo. ¿Qué quiere decir la época posmétodo? La época posmétodo no es otra cosa más que una época de enseñanza en la cual los profesores tenemos que adoptar todo lo positivo que tenemos de cada una de las metodologías, porque en cierta manera todo el mundo compartirá conmigo que no hay un grupo igual. Entonces, el análisis contrastivo que mucha gente puede pensar que es una referencia antigua, que es una referencia basada en gramática y en elementos lingüísticos y ajenos a la comunicación, también va a jugar un papel muy importante en este sentido. ¿De acuerdo? Y ya comenzando, antes de ver esos conceptos, esas actividades de cómo podemos presentar la lingüística contrastiva en el aula de L, partamos de una definición básica. Tenéis aquí dos, una de Ramón García y otra de Isabel Santos Gargallo, que lo que nos vienen a decir es que realmente la lingüística contrastiva no es otra cosa más que un análisis de dos sistemas lingüísticos diferentes. En el caso vuestro de la cuestión de los estudiantes italianos, el cómo funcionan esas dos lenguas, el qué diferencias tienen. Estudiar el por qué un alumno, pues como los que yo os comentaba, mi experiencia con alumnos italianos es con adultos, estudiantes de beca Erasmus o estudiantes adolescentes de Erasmus Plus. ¿Cómo pueden llegar a un nivel intermedio o un nivel alto sin tener claro los conceptos de atrás? Porque, en cierta manera, pues bueno, lo tenemos muy... tenemos una lengua, pues muy, muy similar. Vamos a ver luego con los ejemplos cómo podemos funcionar en este sentido. Me gusta, sobre todo, la segunda diferencia, la segunda definición, perdonad, de Santos Gargallo, porque lo que viene a explicar es que la lingüística contrastiva se centra tanto en las diferencias como en las similitudes, para aplicar esas diferencias y esas similitudes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendiz. Otras personas lo han venido a llamar análisis contrastivo, pero bueno, en cierta manera, esto es una referencia teórica que luego, como recibiréis el PowerPoint, que las compañeras de la escuela se os enviarán, pues podéis estar viéndolo y podéis ir comentando y os voy a dejar mi contacto también. Bien, ahí tenéis toda esa posibilidad. La idea es que el análisis contrastivo lleva mucho tiempo entre nosotros. La historia de la metodología, si nos remontamos ya a los años 70, distingue entre una versión fuerte y una débil del análisis contrastivo. La fuerte, lo que venía a decir es, la lengua materna es algo muy negativo y no se debe de utilizar. Luego os daré algún dato sobre esto. Y nos dice, la lengua materna, como veis, en la tercera línea de la versión fuerte, de la definición de la versión fuerte, es lo que causa los errores de los estudiantes. Cuidado, puede ser la causa de los errores de los estudiantes, pero puede ser también un beneficio. ¿Por qué los estudiantes italianos, los estudiantes portugueses, los estudiantes que vienen de Brasil, avanzan tan rápidamente a la hora de estudiar el español? Ojo con esto. No tampoco minusvaloremos el papel de la lengua materna. Y luego, hay una versión débil, Warhout, citado en Rigamonti, mucho más moderna, que es más abierta. Y nos dice, primero analicemos la tipología de errores que cometen mis estudiantes y a partir de ahí veamos si la lengua materna es su causa principal. Luego veremos también el tema de los errores. El hecho de comparar, el hecho de hacer este análisis contrastivo entre el italiano y el español, nos puede ayudar. Aquí os dejo, antes de ponernos a trabajar y a ver y a diferenciar entre esas actividades, un estudio didáctico, es muy, muy, muy recomendable, de la profesora de la Universidad de Alicante, Marga Lindo, en el cual explica aquella, intenta desterrar la idea preconcebida de no tenemos que hablar en nuestra lengua materna en una clase de idiomas. Ojo, cuidado. Aquí encontraréis prácticas sobre análisis contrastivo muy interesantes y que os pueden ayudar a profundizar un poquito sobre este tema. Y ahora pasemos de esta breve presentación teórica, de esta breve cuestión para contextualizar, a la práctica. Lo que os vengo a presentar hoy, luego me diréis en el tiempo de preguntas, son cuestiones relacionadas con la gramática, la sintaxis y el vocabulario, que yo creo que son esos dos elementos claves que la lengua italiana y la lengua española compartimos. Entonces, luego veremos, os voy a mostrar algunas actividades donde, a través de una explotación didáctica, pues, trabajada y con múltiples aspectos, podemos sacar partido de todas estas actividades. Por ello, pasemos a la práctica. En estos dos libros, en Atope y en Enruta, se incluyen actividades de mediación. Es como lo se ha denominado. Si alguien no tiene claro el concepto o alguien quiere refrescar, según el marco común europeo de referencia para las lenguas, la mediación trabaja actividades como las que os he subrayado en negrita. Tenemos interpretación simultánea, interpretación consecutiva, interpretación informal, pero cuidado. También actividades como la traducción exacta, la traducción literaria, el resumen y la paráfrasis. Todo viene relacionado con esas actividades de expresión, de comprensión y de interacción, tanto oral como escrita. Fijaros que la mediación es una destreza lingüística que hasta hace no mucho tiempo nadie tomaba en cuenta. Hasta hace no mucho tiempo, la gente hablaba de comprensión y expresión. Interacción, un poquito, pero la mediación quedó absolutamente desterrada. Aquí en España, de hecho, en los últimos tiempos, las escuelas oficiales de idiomas, que son organismos públicos para aprender idiomas extranjeros, se ha trabajado y se trabaja actividades de mediación. ¿Por qué? Porque esa herramienta que nos ayuda en la cuestión de la traducción o de la comparación, ya no solo de lengua, sino también de cultura, pues es interesante para tenerla en cuenta. Bueno, por ejemplo, si tomamos esta actividad, que es una primera actividad, un input normal de una unidad cero, de un manual de A1, en este caso es del manual que os estábamos presentando, no simplemente trabajo la mediación o el análisis contrastivo con palabras en español, palabras en italiano, sin más. Fijaros en esta actividad, nos dice, lee la conversación, señala las palabras que entiendes. Este ejercicio de input, primero, que nos puede ayudar para que los alumnos empiecen a ver qué me suena. Aquí nos puede dar mucha información, nos puede dar feedback en el sentido de, me corregiréis si me equivoco, hay por aquí palabras que pueden ser muy similares a la lengua italiana. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver y vamos a poder extraer información a la hora de luego explicar a lo largo de la lección. Fijaros, simplemente con esto, con un señal a las palabras que entiendes, aquí ya empezamos a comparar lenguas, ya empezamos a contrastar esa información. Luego, tenemos también esas actividades más clásicas, ¿ok? Actividades de falsos amigos, actividades concordiados, esto también es mediación. Aquí veis, traduce estas palabras a la español y luego escucha cómo se pronuncia. Cuidado, esto, en el libro, lo veréis, es una actividad cuyas palabras luego vienen contextualizadas a lo largo de la lección. ¿Qué quiere decir? Yo no le pido al estudiante que me diga perdonadme por mi italiano, leyeré, activitá, clase y demás, sino que estas palabras son las que van a estar contextualizadas a lo largo de la lección. Luego, fijaros en esta otra actividad, también el tema de falsos amigos, cognados, en el nivel a uno, que, en cierta manera, es siempre interesante. ¿Vale? A través de una dinámica diferente, como puede ser un roleplay, vemos como, pues, el estudiante A tiene una serie de palabras y el estudiante B tiene otras y se tienen que ayudar entre sí para llegar a una negociación de significado. Entonces, ahí veis, caldo, caliente, carta, papel, etcétera. Aquí, si veis, ya estamos fuera, la única actividad un poquito más normal de traducción podría ser la primera, pero, en esta actividad del roleplay o en esta actividad del diálogo, estamos integrando destrezas y estamos intentando presentar una cuestión nueva y una dinámica diferente, porque coincidiréis conmigo en que este alumnado hay que cambiarle muy rápido de dinámicas, hay que cambiarle para, sobre todo, atraer su atención. Fijaros, aquí viene también alguna cuestión más. ¿Vale? Fijaros en el ejercicio de arriba, cuando yo estoy explicando las interrogaciones, las oraciones interrogativas, ¿por qué no compararlas con las italianas? Y, sobre todo, fijaros en una cosa muy, perdón, una cosa muy simple, dice, luego utiliza los signos de interrogación correspondientes, que esto es un ejercicio también contrastivo, pero que nunca se ha tenido muy en cuenta, puesto que en España es uno de los pocos lugares en los cuales tenemos interrogación delante, interrogación detrás. Luego, cuidado también con, ojo también y atención, a cómo a lo largo de las lecciones yo puedo tener también cuadritos denominados mediación, en los cuales yo le pudo dar esas herramientas al estudiante para irnos más allá de una explicación gramática. Fijaros en el cuadrito naranja, nos dice, a diferencia del italiano, el adverbio mucho adopta la forma invariable muy delante de adjetivos y de ciertos adverbios. Quizás este es un tema pues que no muchas veces encontramos una barbaridad, de ejercicios pero a través de ese análisis contrastivo tanto en atope como en enruta pues aquí tenemos unas dinámicas y un contenido interesante. Fijaros también en la parte de arriba aquí tenemos otro ejercicio muy 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 importante para desterrar un error fosilizado que tienen los estudiantes que luego llegan a niveles superiores. en español algunas palabras de uso común tienen un género distinto respecto al italiano. Fijaros lo importante que es. Aquí hablo incluso desde mi punto de vista puesto que yo como alumno de lenguas extranjeras el shock que me llevé cuando estudié por ejemplo alemán en el idioma en el cual el género no tiene nada que ver a lo que yo estaba acostumbrado pues el hecho de que me lo recuerden estas cuestiones que no tienen una explicación 100% clara pero el que lo tengamos en cuenta creo que ayuda a solventar esos errores fosilizados de los que hablábamos. Aquí veis también cómo podemos ir al detalle hemos ido desde cuestiones como el género el número los falsos amigos que entiendo pero el análisis contrastivo puede ir muchísimo más allá aquí en este caso es de enruta el ejemplo en el cual tenemos estructuras mucho más complejas como puede ser lo que o lo de pues en oraciones relativas y como ya no solamente a través de una explotación con un ejercicio de fill in the blanks yo puedo trasladar el contenido de ese fill in the blanks a una cuestión de traducción la traducción en el aula de español es apropiada es interesante si no esa es otra pregunta que os lanzo para que para que lo comentéis de acuerdo en el caso mío que a la hora de analizar estas actividades que es lo que viene en cierta manera interesante en lo que viene en cierta manera interesante con esta actividad es que el alumno lo que va a estar viendo de forma contextualizada es lo que lo de que tenemos en cada caso de acuerdo si como dice la compañera de la escuela todas las preguntas que tengáis hago un descanso porque yo soy de los que me gusta hablar mucho por favor adelante en el espacio de preguntas de acuerdo si hay algo que no quedó claro algo que pues queréis consultar vamos adelante con él bueno un poquito más si veis aquí también otra cuestión volvemos a temas el análisis contrastivo al focalizarse en diferencias pues en cierta manera va a temas de gramática pues más pequeños fijaros ya vamos de una explicación gramatical mucho más genérica tenemos un ejercicio pues un poquito más para trabajar ese error pero también lo contextualizamos ok es decir no solamente le pedimos al estudiante que haga un yo vivo a en un pueblo de madrid que realmente en muchas ocasiones todos lo sabemos juega mucho la cuestión de la suerte y la cuestión de que lo hacen rápido y demás pero vamos a hacerles reflexionar sobre esta cuestión ¿vale? veis en este caso traduce al español las frases utilizando las preposiciones a o en domani vado en campaña pues aquí tenéis esa cuestión luego también en el en el vocabulario ¿vale? el análisis contrastivo funciona tanto en la parte de la gramática como en la parte del vocabulario en a tope tenemos una sección especial de vocabulario en el cual no solamente presentamos el vocabulario de una manera traducción directa sino que también lo presentamos de forma contextualizada fijaros aquí el ejemplo de la chica con las partes del cuerpo y luego un ejercicio de mediación en la cual nos focalizamos en cuáles pueden ser los problemas en italiano si veis espalda significa esta palabra y esta otra en español se traduce como hombra mi famale la espalda sinistra perdonadme por el italiano y luego volvéis a ver también aquí la cuestión de en este caso el singular y el plural ¿vale? aquí veis que a través de diferentes llamadas de atención y diferentes dinámicas podemos en cierta manera orientar es muy importante para evitar fallos fosilizados en el agua y todo esto ya pasándonos a la segunda parte del taller y luego para poder comentar con vosotros ¿qué es lo que nos hace? lo que nos hace este análisis contrastivo es encontrar errores ¿y cómo analizamos esos errores? porque es la segunda parte de cómo podemos complementar el análisis contrastivo pues como hablaba Riga Monti en el 2006 el error es una hipótesis incorrecta sobre cómo funciona la lengua meta si yo a mis estudiantes les estoy dando input a lo largo de toda la secuencia didáctica en el que y les llamo la atención en el sentido de atención que la lengua italiana y la lengua española tienen diferencias en cierta manera ya vamos a anticiparnos a estos errores cuidado con cómo corregimos estos errores cuando son errores primero que no son rentables entendiendo rentabilidad con la utilidad de corregirlo hasta qué punto es útil corregir a un estudiante un subjuntivo en un nivel a uno evidentemente no pero hasta qué punto en un nivel a uno yo puedo estar muy pendiente de temas como el género el número el singular el plural y estas cosas porque hemos pasado venimos de una concepción negativa del error pero fijaros y aquí voy a ir un poquito antes como en a tope desde el primer input nosotros apostamos porque el alumno también sea consciente de lo que hace bien en la actividad número uno nos decía lee la conversación y señala lo que entiendes normalmente en una clase de idiomas quien de nosotros ahora me diréis no está acostumbrado a que me digan lo que no hago bien a los errores que cometo cuidado hay errores sí pero focalizémonos también en lo que nuestros chicos saben volvemos un poco más adelante ¿cómo tratamos el error? ¿cómo tratamos después de haber hecho ese análisis contrastivo esas secuencias de error que podemos encontrar en el aula? podemos ver los errores como pues errores como dice en la diapositiva como concepciones alternativas de los alumnos es decir como ellos han hecho una hipótesis sobre cómo funciona y no han acertado o errores porque lo han estudiado mal porque se han focalizado en un input que no estaba 100% adecuado esto ya digo como quiero mostraros otra cosa ahora justo después de actividades como recibiréis el powerpoint luego podréis echarle un vistacito lo que os vengo a proponer en el día de hoy es que sigamos lo que se llama como estrategia maripol que tenemos aquí que es que a cada producción del alumno lo primero que haya es una revisión del profesor y después una reelaboración por parte del alumno esto después de haber trabajado esa secuencia didáctica basada en el análisis contraste ¿por qué? porque de esta manera si os fijáis en los puntos que vienen debajo vamos a conseguir un aprendizaje significativo un aprendizaje que ya activa diferentes estrategias de aprendizaje y que al estudiante le permite el hecho de oye esto funciona así el español es un sistema lingüístico completamente diferente y tenemos que prestar atención a una serie de cuestiones asimismo está esta forma de evaluación en la cual el alumno está despertando esa idea es una evaluación continua también informativa informal en cierta manera pero formadora y eso coincidiréis conmigo que es uno de nuestros principales propósitos como todo docente yo lo soy y como todos vosotros que estáis aquí a la hora de trabajar dentro de una clase nosotros queremos hacerles ver cómo funciona el español pero también anticiparnos a esas cuestiones bueno aquí antes de estas recomendaciones ¿vale? quería también que os llevarais en el día de hoy las resumo aquí seis maneras mediante las cuales yo puedo trabajar el error en la clase después de haber realizado ese análisis contrastivo aquí si lo veis hay muchos ejemplos de conjugaciones muchos ejemplos que nos pueden ayudar a darnos cuenta de esos errores que provienen de lengua materna aquí veis el ejemplo de cuando el profesor repite o enfatiza el error de una producción oral que hace el estudiante de esta manera este es muy útil a la hora de que el estudiante sea capaz de darse cuenta de pues eso cuestiones como preposiciones incorrectas géneros incorrectos y demás pero aquí lo veis peticiones de aclaración reformulaciones correcciones directas uso del metalenguaje en un nivel a uno quizá es un poquito fuerte comenzar así o obtenciones de respuesta si nosotros utilizamos estas seis estrategias a la hora de corregir esos errores fosilizados de los cuales os estaba hablando anteriormente pues en cierta manera podemos tener y podemos darnos cuenta de esa idea y de esa cuestión interesante y de esos fallos que nos pueden ayudar a plantear una sesión de clase finalmente os presento ya lo que sería una secuencia didáctica un poquito más genérica en la cual estas actividades de mediación pueden ayudarnos anticipar esos errores aquí veis otro ejemplo de a tope que es ese input primero en el cual practica los saludos las presentaciones y las despedidas en español como se dicen en italiano aquí veis que en cierta manera nos ayuda a todo esto que hemos estado viendo nos ayuda a primero identificar estructuras lingüísticas asociar conceptos y anticiparnos a posibles errores no solamente dejamos este análisis contrastivo aislado sino que nos lo llevamos a muestras de conversación real lee y escucha los diálogos relaciona cada uno con su imagen correspondiente etcétera 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 un primer ejercicio un poquito más tradicional en el cual tenemos nacionalidades pero tenemos esa llamada de mediación en la cual nos dice los gentilicios terminados en S en italiano se corresponden generalmente con los terminados en S en español pero a diferencia del italiano tienen femenino estos fallos que realmente pues no llaman tanto la atención y son fallos que en cierta manera a lo mejor no nos no nos resulta fácil adentrarnos a ellos también no sé si es alguno de los casos que tenéis aquí si hay profesores españoles o latinoamericanos que no dominan el italiano y que están trabajando y no sé el caso de Italia ahora me comentaréis en el tiempo de preguntas pero estas ideas también nos pueden ayudar el hecho de yo soy un profesor que voy a trabajar un año en no sé Roma Brestia o donde fuera y no tengo ni la más remota idea de cuáles pueden ser las necesidades de mis estudiantes italianos aquí tenemos una posibilidad una idea interesante para focalizarnos en según qué cuestiones esto se puede llevar incluso al ámbito cultural porque evidentemente la mediación en estos niveles iniciales en el nivel A1 que es el que os estoy mostrando en el día de hoy también nos puede ayudar a asociar realidades todo el mundo sabe que estudiar una lengua es también estudiar una cultura pues si veis a la hora de aprender el vocabulario tenéis se ve un poquito pequeño pero como recibiréis el powerpoint lo podréis ver piso casas adosadas chaleo bungalows pero tenemos una actividad número 2 que dice cómo se llaman estas viviendas en italiano conoces otros tipos de casa sabes cómo se llaman en español y tú en qué tipo de casa vives fijaros que esta actividad de mediación me está pidiendo interiorizar vocabulario me está pidiendo asociar esa realidad de estas casas que estoy teniendo aquí con mi país y me está pidiendo también interiorizar al estudiante y apelarle también a su realidad que es el hecho de que explique pues en qué casa vive fijaros lo completo que puede llegar a ser una actividad de mediación no nos tenemos que focalizar únicamente en italiano se dice así en español se dice de esta otra manera bueno y ya para ir terminando para ir completando pues estos 50 minutos en espera de las preguntas que podáis tener hay una serie de comparaciones entre ese análisis contrastivo y ese análisis de errores que creo que conviene que tengamos en cuenta y es que el análisis contrastivo lo que nos da en esta idea me parece muy interesante la cuarta que veis el error como fenómeno negativo que hay que evitar esto que quiere decir que realmente esa concepción antigua de esto lo haces mal este error nos va a ayudar el hecho de contrastarlo con mi lengua materna para saber por qué mis estudiantes hacen esto también la idea la idea segunda cuando nos dice la interferencia con la lengua materna como única fuente de los errores cuidado que esto no siempre tiene por qué ser así si vamos un poquito adelante también veremos algunas cuestiones interesantes como esta última que nos dice que el conocimiento de la lengua materna evidentemente no es obligatorio a la hora de trabajar en un contexto como pueda ser ya digo que podáis trabajar vosotros pero si el conocer esa base de conocimiento lingüístico puede ayudar al aprendiente vosotros en cierta manera cuando conocéis la lengua italiana lo que estáis dando al estudiante es una ayuda estáis sirviendo en cierta manera de puente de puente entre dos sistemas lingüísticos pues que pueden ser en cierta manera complejos y luego si volvemos atrás el tema de análisis de errores si yo analizo esos errores pues podemos ver que en muchas ocasiones pues hay una lo que se llama una categorización superficial de los errores es decir que normalmente lo que se dice es estos errores vienen relacionados con cuestiones gramaticales léxicas pero hay cosas que van mucho más allá entonces tengamos en cuenta todas estas cuestiones a la hora de a la hora de ir trabajando y a la hora de ir viendo cómo funciona nuestra clase bueno y por ahora esto es todo lo que os quería proponer para el día de hoy muchas gracias por vuestra atención me interesa mucho el hecho de si habéis hecho alguna pregunta o tenéis alguna observación porque así podemos aclarar consultas o aclarar cuestiones que hayamos podido ver y sobre este tema sobre el tema del análisis contrastivo muchas gracias Gabriel muchas gracias ha sido muy interesante muy práctico y ha hecho reflexionar mucho tenemos en efecto diferentes preguntas y comentarios y te lanzo por ejemplo una pregunta de Covadonga que dice ¿cómo podríamos presentárselo a los alumnos si piensan que solo les hacemos traducir? porque creo que es muy útil pero si te fijas Covadonga es interesante lo que lo que preguntas porque en cierta manera hay dinámicas diferentes ¿vale? cuando por ejemplo en esta segunda si están traduciendo porque realmente a la hora de aprender el vocabulario uno necesita traducir pero les estamos intentando sería necesario hacerles ver el hecho de entiende primero cómo se hace en español pero luego compréndelo en tu lengua materna ¿vale? en este caso en el ámbito del vocabulario estamos apelando a una realidad que puede ser diferente ¿vale? luego en los casos anteriores si evidentemente traducimos pero luego todo va relacionado con muestras contextualizadas de lengua si os fijáis tema de gentilicios vale yo traduzco pero luego todo esto lo integro en ejercicios como el número 6 donde ya veo un diálogo y ya voy a escuchar lo que acabo de trabajar simplemente evidentemente hay que se funciona con la traducción pero no nos anticipamos a posibles errores pero no nos quedemos únicamente con la cuestión de la traducción porque ahí es quizá un poquito complejo claro muy bien nos pregunta también Susana Susana Esther que dice efectivamente los problemas de los que se hablan entre el italiano y el español son siempre los mismos las preposiciones por y para a y en el verbo por traer causa bastantes problemas para traducirlo en español traer y llevar ejemplo y y Susana también dice hace cinco años me compré un pequeño libro siempre de un que se llama diferencias gramaticales entre español y italiano de Carmen González y Raquel Gómez y me ha ayudado muchísimo con mis alumnos estoy muy interesada en estos libros porque yo soy española y conozco muy bien el italiano porque vivo y enseño en Italia desde hace treinta años y entonces interesa mucho tenemos también otras preguntas hay muchas hay muchas por ejemplo Celia dice hola Gabriel te quería preguntar dos cosas hasta qué punto crees que son importantes los libros y el material específico para las lenguas afines crees que la fosilización en lenguas afines es mejor trabajar en los niveles iniciales o en los más altos crees que los ejercicios serían los mismos a ver en cierta manera en estos errores fosilizados es interesante que prestemos atención desde esos primeros minutos ya os digo mi experiencia como docente es que han llegado o he tenido estudiantes que llegan a niveles muy 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 altos nivel B1 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 B2 sin tener esos contenidos previos de los que hablábamos entonces ahí lo que yo sí propondría la idea que yo creo que sería interesante para tener en cuenta sería que tengamos en cuenta esto desde esos niveles iniciales sabiendo evidentemente con lo que marca el Instituto Cervantes el marco común europeo de referencia y demás pero que prestemos atención porque por ejemplo el hecho de la preposición a en por o para yo lo puedo utilizar en una 1 en una 2 o incluso un B1 entonces ahí sería un poquito mi idea sobre ese tema muy bien gracias y todos los participantes agradecen muchísimo esta presentación Gabriel muchas gracias muy interesante la respuesta felicitaciones gracias por este webinario tan interesante nos preguntan también el nivel por ejemplo el nivel de qué nivel prepara a tope y ruta y para qué edad están enfocados en 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 principio hay los ejemplos que os he mostrado son de un nivel a 1 la gramática si trabaja cuestiones que son un poquito más avanzadas y ahí pues yo creo que la idea como veis os puedo mostrar son cuestiones relacionadas a partir de unos 11 12 años ok la cuestión de las edades siempre son muy problemáticas porque depende mucho del contexto pero yo lo diría un poquito por ahí pero siempre que contacten con vosotros a la hora de solventar ese tipo de cuestiones muy bien entonces yo creo que nada nos podemos quedar con este feedback entonces yo creo que nos queda las gracias a todos los participantes y esperamos volver a veros prontos entonces muy bien y poder seguir compartiendo experiencias con vosotros yo recuerdo también el correo de Gabriel si os interesa dejar compartir vuestras experiencias con él y muchas gracias nos nos seguimos en contacto eso es muchísimas gracias a todos ha sido un placer es un placer muchas gracias y nos vemos pronto hasta pronto hasta luego go go un placer